A mí me preguntan, senador, el Congreso iba a aprobar esta reforma tributaria y yo con franqueza tengo que decir que aun cuando es monstruosa, salvo hechos especiales, el santismo en el Congreso la va a aprobar. Estoy viendo a ver qué va a ser el centro democrático, pero el santismo estoy seguro que va a aprobar a salvo hechos excepcionales. ¿Por qué? Porque al santismo lo meten en todo el asunto de que ese es su presidente y ese es su gobierno y eso lo alinean con mermelada y con contratos y con puestos y con de todo. Finalmente no olvidemos que la política en Colombia, la clase política en Colombia es una clase que viene funcionando mucho con la idea de separar su suerte personal de la suerte de la nación. O sea, de manera que a ellos les va bien y a los demás colombianos les va mal. Entonces si sacrifican a la gente sencilla con esta reforma, pero el gobierno les da mermelada, pues habrá políticos que van a decir que ese es un muy buen negocio. ¿Cuál es la única esperanza? La única esperanza es que crezca el movimiento social, el comando nacional voluntario, las centrales, las organizaciones democráticas, que todos generemos una gran movilización capaz de hundir este engendro de la misma manera que la movilización le ha hundido otras medidas semejantes a este gobierno. Gracias. 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 Gracias.